La gente está huyendo la violencia que hay allá, está huyendo la situación económica y están buscando una mejor vida y están buscando también la protección, en este caso de los Estados Unidos. Cuando llegan a la frontera, evidentemente, lo que estamos viendo ahorita es una respuesta racista, una respuesta anti-inmigrante por parte del presidente Trump. Esta es la foto de América el día de hoy. Es soldados defendiendo la frontera de niños migrantes. Esa es la realidad que estamos viviendo en la frontera.